Comenzamos con las noticias del día de hoy, jueves 8 de diciembre Finalmente, Eliminator Chamber 2017 se celebrará el 12 de febrero y será evento exclusivo de la Marques SmackDown Hasta el momento se ha anunciado la presencia de AJ Styles, Dean Ambrose, Randy Orton, Bray Wyatt, Los Usos, Becky Lynch, The Miz, Natalia y Nikki Vela De momento John Cena no está siendo anunciado para aparecer W2L Network emitió una nueva edición de Toki Smack después del último show de SmackDown Live En esta ocasión, Rene Young contó con la presencia de Daniel Bryan, Carmela, Heath Slater y Rhyno Pero antes de que eso ocurriera, los miembros de la familia Wyatt hicieron su aparición, dándole un tono más oscuro Bray Wyatt comienza el show tomando el micrófono y hablando sobre el nuevo reinado como campeones por parejas Randy Orton recuerda quién fue, pero ahora es un miembro de la familia Wyatt Luke Harper dice que todos los que no le prestan atención se arrepentirán y correrán del miedo Las luces se apagan para terminar Daniel Bryan da paso a los ex campeones de parejas Heath Slater y Rhyno Su ánimo está por los suelos El momento clave se produce cuando Rene Young les pregunta por su futuro Heath Slater parece que quiere continuar peleando juntos Pero Rhyno da a entender que no le interesa continuar trabajando con Heath Slater Rhyno quiere aplicar el gore y ganar combates Heath Slater le recuerda que son un equipo y que han logrado muchas cosas juntos Y que también Rhyno fue planchado en las dos derrotas ante Randy Orton y Brett Wyatt Al escuchar esto, Rhyno decide abandonar el set Si el pasado fin de semana fue el caso de AJ Styles que se le rompió el pantalón Ruse no se quiso quedar atrás ya que Lana se lo rompió por accidente tras una supuesta discusión Finn Balor dirigiendo a toda la fanaticada de Bayley Tras la popularidad de Lana ante el público Creativos de WWE la quieren hacer referente de la división femenina de WWE en un futuro Por eso a principios del 2017 ya estaría teniendo sus primeros combates en NXT Tras perder hace 8 días el campeonato de NXT en Osaka La revancha no tuvo que esperar tanto tiempo Ya que desde algunos momentos se dio en Australia pero en una jaula de acero El último capítulo entre estas dos estrellas Nakamura venció de nueva cuenta a Samoa Joe Lo cual nos deja claro que Samoa Joe estaría debutando para la marca azul SmackDown en los próximos meses Algo que ocurrió en el evento fue un fallo técnico en la jaula de acero Juzguen ustedes mismos Juzguen ustedes mismos